Esta enfermedad, esta situación que él trae, más que todo me marca mala energía, envidia entre sus compañeros, hasta brujería que él trae arrastrando. Debe purificarse también en cuestión una mujer allí que a él lo tiene amarrado y le ha hecho brujería, si lo tiene muy amarrado, que le ha hecho cosas para que él esté mal en cuestión de salud. No estoy hablando de su pareja actual ni de su pareja anterior. Aquí hay personas que él ha traído en su camino que le han hecho daño y que lo quieren ver mal. Lamentablemente para agosto o septiembre se ve problemas de salud muy fuertes. Se va a estar hablando que esta oscuridad en su cuerpo vaya a estar atacando en puntos cardinales, puntos muy importantes. Y lamentablemente vayamos a tener noticias muy fuertes del señor. Para Memo de Bosque, esta situación él quiere mucho a su familia, ama a su familia, ama a su mujer, pero esta energía es dentro de su trabajo, él recogió algo, algo le hicieron esta negatividad que debe de estarse limpiando. Veo que ha estado haciendo oración o que ha tratado de purificar su cuerpo, pero lamentablemente esta oscuridad se vaya a estar en siete puntos cardinales o un punto cardinal que le vaya a estar dañando muy fuerte en cuestión de salud. Así que hay que mandarle mucha oración para Memo de Bosque porque para final mitad de año se habla de una situación muy difícil para él, debe de purificarse, corta esta mala energía, es una oscuridad, es algo negro que a ti te hicieron, esto no es enfermedad. Las hijas ya no querían ver a la familia de Carla Luna y que ellas mismas habían pedido no verla. Mira, siempre me he mantenido fuera de escándalos y de quién tiene o no la razón. Yo lo que he contestado a eso fue que la época que yo viví en Telejil con ellas fue maravillosa, que se llevaban muy bien, que fue una época de oro para ellas, de cómo venían de Monterrey, lo que crecieron y lo que despegaron y lo que les fue muy bien. Ellas, cuando termina el programa y se van, todavía siguen en esta parte como unidas y se siguen presentando y ya eso vino después, ¿no? Alguna vez escuché que hasta creo que a mí me tenían ahí clavado con agujas y no sé qué, algo así escuché como de que una foto, no hago caso en esa parte, no me involucro, no sé quién haya tenido la razón, quién veo, quién no ve, trato de mantener mi energía después de lo que me pasó.